¿Cuál es la solución a mediano plazo, doctor? Digo, entre veterinario, tal vez municipalidad o alguna otra entidad, ¿se pueden ir a solucionar? Nosotros tenemos un proyecto de que... Estaba hablando un poco de eso. Claro, es que la concientización de tenencia responsable del animalito es fundamental. Castraciones para la gente que no tiene los recursos para hacerlo. Y la concientización, digamos, concientizar a los colegios, a dónde nos llamen y hablar de esta problemática. Y también el hecho de que nosotros, ahora le podés preguntar al doctor Chacas el proyecto, si vos querés hablar del proyecto, que en ningún momento descartamos a las ONG, a este grupo de armitas. Fundamentalmente en esa reunión, le hablamos de integrarlos, de hacer, organizar eventos, organizar jornadas, nosotros. Ellos, ellos, con su aporte, también generar recursos. ¿Para qué? Para seguir brindando, por ejemplo, paliando las situaciones económicas de la gente que no tiene recursos. Para poder comprar insumos, porque nosotros... Ahora el doctor va a hablar del proyecto, pero nosotros no estamos en condiciones de... Pero nosotros no tenemos socios, no tenemos ningún ingreso, sino de nuestros honorarios. Y vamos a hacer un esfuerzo. Sí, nosotros quiero dejar en claro que hemos presentado un proyecto en la municipalidad que contempla algunos puntos que el colega está hablando. Como hablamos recién, lo más importante es la concientización. Eso implica la llegada a escuelas, escuelas primarias, la llegada a centros vecinales, clubes, etcétera, donde los veterinarios van a dar charlas gratuitas, digamos, a la gente y a los chicos sobre lo que significa el concepto de tenencia responsable, cuidados mínimos, básico-elementales de un perro, conductas de un perro y un gato, cómo manejarnos frente a esas circunstancias, la vacunación antirrabia y la importancia que ello tiene, toda esta temática. Además de eso, incluso con la posible incorporación, ya hemos estado hablando, trabajando con artistas de la localidad a los fines de reforzar esta transmisión de conocimiento a través de distintas actividades culturales y artísticas, como puede ser el teatro, o como puede ser el títeres, para que reforzara ese tipo de, digamos, de esta temática. ¿Ese proyecto tiene que ser aprobado por el Ejecutivo? Sí, lo presentamos al Ejecutivo. Además de esto, el segundo elemento que a nosotros nos parece importante es la elaboración de un censo poblacional para saber qué población animal tenemos. Nosotros incorporamos una encuesta, además, un trabajo que se realizó en una escuela que se llama Senón, no me acuerdo el otro nombre, desde Pilar, de Provincia de Córdoba, donde se hizo una encuesta a través de los chicos de la escuela primaria, que iban a hacer alrededor de la manzana donde vivían, junto con los padres, donde se consultaba si tenían perros o no, cuántos, si tenían perros o gatos, si tenían macho o hembre, si estaban castrados o no, si estaban vacunados o no. Se juntaban elementos importantes a la hora de saber, conocer un poco a la población canina y felina y la realidad, más si alguna vez habían abandonado a un perro, increíblemente el 15% de la población había reconocido que sí. Y cuando se le preguntó por qué motivo, el 55% dijo porque estaba enfermo. Fíjate vos cómo podemos llegar a que una persona abandone a su perro porque está enfermo, en lugar de ayudarlo y apoyarlo en el momento que más le necesita. Es decir, eso por un lado, el tema de las castraciones, que como dijimos, nosotros nuestra propuesta es trabajar, era en ese momento cuando le presentamos la municipalidad, trabajar en conjunto con las entidades proteccionistas, en ningún momento quisimos dejarla de lado, ni mucho menos, creemos que son importantes, que la planificación se ha hecho por veterinarios, pero eso sí es lógico, porque es una cuestión técnica. Yo, si hay un problema de motores, a mí me encanta el automovilismo, veo carreras y todo, pero quien sabe es un mecánico, llamaría un mecánico. En este caso nos toca... Un profesor en un veterinario. Claro, además de eso, nosotros presentamos la posibilidad de realizar una atención primaria para perros enfermos en la vía pública. Es una cuestión que muchas veces no se contempla. Es decir, muchos perros que están sueltos en la vía pública, que están enfermos además, y no hay alguien que los pueda atender, un sistema de guardia rotativa. Y por último, la identificación, que nos parece lo más importante. Una vez que uno habló con la gente, habló con los chicos, habló en los medios de comunicación, trató de llegar a la población con información, solicitando de que seamos responsables, etc., etc., el último paso es la identificación de los animales para poder relacionar perro con dueño, y la acción, la captura de los perros que están sueltos en la vía pública, y en el caso de que no tengan propietarios, que no son muchos, esos deberían ir a un refugio. Un refugio parque, como se menciona ahora, con los cuidados como deben ser, con la alimentación que deben tener, la separación por niveles de agresividad que deben tener, obviamente castrados y todo lo demás, para que sea transitorio. Reubicado después en familias que lo pueden tener. Y una vez identificados los perros, separados los que no tienen dueño, si se encuentran perros sueltos en la vía pública, que tienen dueño, como son identificados ya, si se los captura, la automática devolución a sus propietarios. Obviamente con un acta de infracción, para que puedan hacerse cargo de esa irresponsabilidad de tener un perro suelto en la vía pública. Cuando hablamos de un perro suelto en la vía pública, quiero dejar en claro que no es un tema menor. Yo ya te mencioné, 40 personas por mes son atendidas en el... Por alguna mordadura. No solamente eso. Defecan en cualquier lugar, orinan en cualquier lugar, lo cual puede ser molesto para muchos vecinos. Pero a través de ese hecho, pueden, con la materia fecal, si eso va a parar, por ejemplo, a una plaza, donde juegan chicos, tenemos una posible transmisión de parásitos a esos chicos. Y por lo tanto hablamos de salud pública. Personas atendidas por mordidas y demás implican un gasto a la municipalidad y una atención médica, que hay que solventar, medicamentos que hay que aportar y todo lo demás. Además de eso, accidentes. Además de eso, rotura bolsa de basura. Además de eso, transmisión de enfermedades infecciosas. Es decir, y hablemos de la rabia que está rondando por la zona. Es decir, que es un problema complejo que requiere de un tratamiento también complejo en el cual participen todos los sectores de la comunidad. Los veterinarios, las entidades proteccionistas, todos los que tenemos animales. El poder político en la municipalidad, también el poder legislativo. Es decir, todo en su conjunto. Bien. Bueno, en los últimos minutos, doctora, se ha esplayado, que podemos esplayarlo aún más en alguna otra oportunidad, si a ustedes les parece bien, sobre el proyecto que han presentado ante el Ejecutivo, que en algún momento el Ejecutivo lo enviará al Consejo para ser tratado. Me parece en lo particular que en estos momentos, con otras importancias, capaz que dilaten un poco el tratamiento de los temas, que no es menor. Y en la primera parte se ha hablado todo, no era tampoco con el fin de seguir con esta polémica de Malmita y demás, sino tratar de darle también otra información y otra información. Una cosa que te quería decir, que esto lo hemos decidido en los últimos días, producto de esta demanda, este conflicto que se ha generado además, y que ha provocado que mucha gente venga a la consulta al veterinario por el tema de las castraciones, debido a que se han suspendido, nosotros hemos propuesto a la municipalidad la posible realización de castraciones solventando solamente los gastos que ello implica, que serían alrededor de unos 500 pesos. Con solo abonar ese dinero, estarían capacitados para realizar la castración. Sin cobrar un centavo por honorario, esto obviamente destinado a aquellas personas que no tienen los recursos para afrontar los honorarios profesionales que corresponden, digamos, pagarlo en forma particular, por así decirlo. Lo hemos presentado a la municipalidad, creo que tal vez en estos días a lo mejor sale a la luz. Ah, bien, no lo sabíamos. Bueno, esto es último, esto por cierto digo es último. Si la idea es que la gente vaya a Acción Social en la municipalidad, pida, solicite esa orden, si corresponde el beneficiario, al beneficiario se le dé una orden de castración donde figuren los datos de ese propietario, ese propietario se comunica a un número telefónico donde hemos centralizado, que hemos centralizado para que esa persona que recepcione ese pedido vaya entregando en forma rotativa a cada uno de los siete profesionales que vamos a revisar adelante las castraciones y a su vez se ponen en contacto con el profesional y evalúan el turno. Cuando hablamos de cirugía, hablamos de castración, es una cosa que quiero dejar en claro y me parece importante. Escuchá esto. Esto es una diferencia notable a lo que se estaba haciendo hasta ahora. ¿Qué se hacía hasta ahora? Un profesional castraba, revisaba las castraciones. A un número de siete, diez, ocho, nueve, doce perras en un mismo momento. Sin ningún tipo de chequeo previo. Todas juntas, una tras de otra. Con el movimiento mental. Nosotros proponemos otra cosa. Pero eso lo estaba haciendo un veterinario local. Sí. Bueno, obligado por esta circunstancia. Obligado. Claro, en el sentido de que vas a tener que hacer esta cantidad de castraciones. ¿Entendés? Te doy, te llevo diez perras. Cinco perras, cinco machos, tres gatos, lo que sea. Diez animales. Y vos tenés que hacer estas. Entonces, nosotros proponemos otra cosa. Somos siete para operar. Podemos perfectamente operar uno cada uno y dedicarle el tiempo que necesita una cirugía. Una cirugía arranca, no en el acto de incidir la piel para realizar la práctica quirúrgica. Arranca el día anterior o los dos días anteriores con un control prequirúrgico. Con una revisación clínica de ese animal. No todos los animales están en condiciones de ir a una cirugía. Puede estar enfermo, puede estar una hembra preñada. O que eso complica realizar una cirugía. Es otro riesgo quirúrgico. Pero después continúa con la cirugía. Donde uno tiene que prestar atención a ese animal. A ocultarlo, revisarlo, tenerlo controlado. Una vez que se recupera, darle el tiempo de recuperación. Tiene que medicarlo con el antibiótico además. Tiene que utilizar un material quirúrgico esterilizado. Y una vez que termina, viene el control posquirúrgico. Dificultades que se producían. El control de la herida, evaluación, etc. Y por último, termina con la extracción de los puntos. Cosa que tampoco solía suceder. Entonces, eso es una cirugía. Desde el prequirúrgico hasta la extracción de los puntos. Y el cuidado, que así sea gratuita. Sea por 500 pesos o sea por 10 mil dólares. No interesa. Tiene que tener el mismo trato. Y la misma consideración. Y el mismo bienestar animal. Para lograr, ese es justamente ese bienestar animal. Y el cuidado que requiere. Bueno, esperemos que esta nota extensa le haya servido a la población. Justamente la intención era esa informar, ¿no? Sobre todo. Estamos a su disposición. Igual que de los otros profesionales. Igual que de las otras entidades. Es el por qué preguntaron a la gente de la nota. A ustedes dos profesionales. Bueno, a través de ustedes habíamos hecho extensiva la nota a otros profesionales. Que por algún otro motivo no han podido estar. Es cuestión de pánico y señal. Ahí está. Bueno, le agradezco. Yo te agradezco muchísimo a vos y reiteramos. No tenemos ninguna intención de eliminar a nadie, de polemizar con nadie, ni excluir a nadie. Como dije... Es más, necesitamos. Por supuesto. Como dije, esto es que cada uno aporte lo suyo. Y entre todos logremos que algún día nos hagamos cargo de lo que hicimos. Hace 11 mil años. Hace 11 mil años metimos la cuchara con el perro. Lo domesticamos. Pasaron 11 mil años y acá estamos. Sin hacernos cargo de lo que hicimos. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Nada más.